La Universidad del Magdalena, a través del Consejo Académico, dio a conocer la programación del proceso de matrículas y registro académico que regirá para estudiantes de pregrado presencial en el primer semestre de 2022. Las liquidaciones de matrículas ya se encuentran publicadas en el módulo estudiantil y hasta el 7 de febrero se podrá realizar la legalización y el pago en las oficinas y corresponsales bancarios autorizados y a través de pago electrónico. El registro académico se desarrollará del 31 de enero al 11 de febrero y las actividades académicas iniciarán el 14 de febrero. Nuestra institución es una de las instituciones en el país y yo diría que una de las pocas instituciones que cerró el año inmediatamente anterior con sus dos periodos académicos culminados. Esa situación de normalidad le permite hoy a la universidad generar un proceso de calendario académico para el año 2022 acorde a los procesos que tradicionalmente en nuestra institución hacen el año. Del 7 al 11 de febrero se hará la inducción a los estudiantes nuevos y del 14 al 18 de febrero se realizarán los ajustes al registro académico. Para todos ha sido motivo de satisfacción el poder generar procesos que nos permitan reencontrarnos ya presencialmente. El núcleo central es volver a nuestra universidad, reencontrarnos que como lo hemos dicho en diferentes escenarios no simplemente significa hacer ese ejercicio académico sino a través de esa interacción con los compañeros, con otros seres humanos, generar procesos de liderazgo, motivación, otra serie de cosas que seguramente es en el campus y es interactuar con otros seres humanos que me permite desarrollarlos. Unimagdalena recibirá en la presencialidad acerca de 17 mil estudiantes, 1.732 son estudiantes nuevos de los cuales 297 son beneficiarios del programa Talento Magdalena. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.